En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. En aquel tiempo Jesús entró en una casa con sus discípulos y acudió tanta gente que no le dejaban ni comer. Al enterarse de sus parientes fueron a buscarlo, pues decían que se había vuelto loco. Palabra del Señor. Solamente dos versículos del capítulo 23, dos situaciones bastante fuertes sobre Jesús. Una es que es tanta la gente que se acerca a Él que no le dan tiempo ni siquiera para comer. Y la otra es de un modo como lo evaló sus parientes pensando que no está en plenitud de sus facultades hasta perder la razón. Hemos visto en otro momento que la gente no le dejaba espacio y ahora que no le permiten tiempo para Él y sus discípulos. Cuando una persona se entrega de lleno a alguien o algo, el tiempo huye y pareciera no rendir. Es que no le iba a alcanzar el tiempo para llevar a cabo la misión que su padre le había encomendado. O tal vez era que era tanta la necesidad de la gente que quizá la fascinación que ejercía sobre las personas hacia los que lo buscaban siempre eran más y más. El tiempo de Dios es la eternidad, pero una vez encarnado queda suscrito al tiempo y para realizar el proyecto se requería acelerar el paso según lo programado. Y la gente que lo busca andan como ovejas sin pastor porque realmente necesitaban de Él y Él colma sus expectativas. Y por otro lado, no es que hubiera perdido la razón como lo consideraban sus parientes, pero bendita locura la del Hijo de Dios. Gracias a ella el hombre descubre el tamaño que Dios le ha reservado y puede descubrir también el infinito de amor de Dios hacia Él para ascender a ese amor y llenar de amor como de hecho debería ser según el proyecto de Dios. Las relaciones fraternas y al mismo universo en que se mueve nada por nada por nada dijo Agustín Dios se hizo hombre para que el hombre se hiciera Dios. Este es un proyecto tan grande que suena a un proyecto de locura a ver Dios se hizo hombre para que el hombre se hiciera Dios. Un proyecto muy grande como tú te sientes primero que nada hay algo que es muy importante en este en esto que nosotros escuchamos es No te canses de acudir a nuestro Señor aunque parezca que no te hace caso aunque parezca que no te oye aunque te sientas que eres muy pecador aunque te sientas que sabes mucho no importa lo que tú sientas lo importante es que no olvides que Él siempre está para ti en los momentos de alegría y en los momentos de tristeza en las dudas y en las firmezas en la caridad y en la tacañez siempre está contigo siempre va a atenderte nunca te quede ninguna duda que Dios no te escuche porque Dios es un padre amoroso nunca te quede una duda que la salvación no es para ti por muy pecador que te sientas o por muy bueno que te sientas no te canses de pedirle a Dios no te canses de buscarlo no te canses de alabarlo no te canses de desear estar siempre con él como el evangelio de ayer que los llama para quedarse para que se quedaran con él lo más lo número uno entonces es algo que no debemos de olvidar verdad y otro es la necesidad de él miren yo yo he conocido en mi vida mucha gente muy buena conocido eh no estoy no hablar de lo que me platican los demás eso es muy importante pero cuando uno tiene vivencias ya yo he conocido gente muy buena pero después de tantos años yo descubro que al menos lo que estas personas me mostraron el conocimiento de Dios no era lo que ahora nosotros podemos descubrir acerca de Dios es una necesidad de conocer a Dios una necesidad de agradar a Dios tú tienes necesidad de agradarlo una necesidad de estar con él una necesidad de sentir este su sabiduría en tu persona una necesidad de fortalecer una necesidad de que te sientas amado es algo muy importante en la vida tuya como cristiano un encuentro con el Señor se suscita una necesidad del Señor hay veces nos encontramos con el Señor de una forma inesperada pero hay veces es algo que nosotros buscamos desesperadamente y cuando se da ese momento ese encuentro con nuestro amado Señor entonces entonces esa necesidad se vuelve más necesidad entonces hay que acercarnos acércate tú a Cristo toma tu iniciativa de Cristo y cuál es la iniciativa de Cristo buscar a la oveja perdida entonces tú busca a tu pastor preferido a tu único pastor a tu único que da la vida por ti ¿verdad? el amor de Dios es para todos nosotros el amor de Dios es algo sublime el amor de Dios nos empuja a cada uno de nosotros a hacer que Dios lo conozcan los demás hacer que Dios sea el alimento de los demás y dice Jesús en la Sagrada Escritura mi alimento es hacer la voluntad del que me envió no eres tu alimento ¿de qué te llenas tú? hasta ahorita en el día que llevas hasta ahorita las horas que han pasado los minutos, no sé cuántos ¿de qué te has llenado? ¿ya te llenaste de su palabra? ¿ya te llenaste de un momento de alabanza de acción de gracias de petición de reflexión de meditación de contemplación mi alimento es hacer la voluntad de Dios habla Señor que tu siervo escuche esa es nuestra actitud como discípulos del Señor escogidos del Señor sin merecerlo nosotros damos una respuesta de Cristo redentor de Dios lleno de amor y el Espíritu Santo que constantemente nos santifica y un breve comentario sobre la actitud y los pensamientos de la familia de Jesús ¿verdad? este que triste ¿verdad? que cuando uno no conoce a alguien es capaz uno de criticarlo de perderse la oportunidad de estar con él así pasa hay veces ¿no? si tú te pasó que te convertiste si encontraste a Dios de otra manera ¿qué dice tu familia? este ya se volvió un fanático esta mujer es cucaracha de iglesia nomás quiere estar hablando de Dios pues sí es como una persona enamorada nomás quiere hablar del amante del enamorado ¿cierto? si tú te puedes a platicar con alguien nomás te está hablando de las novelas tú sabes dónde está su corazón si se pone a hablar del deporte ya sabes dónde está su corazón si se pone a hablar de las modas ya sabes dónde está su corazón si se pone a hablar de de la política ya sabes dónde está su corazón pero ¿qué pasa con una persona se pone a hablar de Dios? y quiere hablar de Dios enamorada del Señor no lo juzgamos las otras gentes te van a juzgar porque no saben entonces es muy triste que los parientes ¿quiénes son los parientes de Jesús? las personas que vivían en su poblado parientes no nada más es sanguíneo acordémonos que la Sagrada Escritura la palabra hermano se decía a la persona que era de la misma tribu como Abraham hermano hermano de su hermano este Arón hermanos decía hermanos es mi hermano ¿verdad? no, no las hermano entonces Jesús cuando resucita le dice a María Magdalena corre y dile a mis hermanos que me alcancen ahí en Galilea a los hermanos sus discípulos se refería a los once esos eran sus hermanos biológicos ¿no? sus hermanos en fe que es más importante por eso es cuando cuando a Cristo una mujer le grita dichosos los senos que te amamantaron él se voltea y le dice más dichosos son los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica no quiso decir que los sanguíneos no importa pero hay algo más que es la hermandad espiritual como la de la iglesia ¿verdad? somos el mismo cuerpo místico y nos hacemos hermanos ¿por qué nos hacemos hermanos? por Cristo ¿verdad? y nos hacemos hijos de Dios ¿por quién? por Cristo ¿somos hijos biológicos de Dios? no somos hijos adoptivos de Dios queridos como si fuéramos como Cristo entonces en este día le pedimos al Señor que nos apeguemos más a esa necesidad de Él ¿verdad? que lo busquemos más y que no busquemos lo que no sabemos que el Señor les bendiga el Padre el Hijo y el Espíritu Santo Amén Amén